No, ha informado de que no puede ser candidato el señor Evo Morales por muchas razones, ¿no? Entonces ellos del tribunal han analizado de que se pisotea más la constitución política del Estado si él vuelve a candidatear. Lo otro, de los bloqueos, no puede decir una persona, ¿no?, que es dirigente nacional para que haya más bloqueos. Entonces tenemos que hacerle más daño al pueblo para que se resulte beneficiada una persona. No podemos meter a todos los ciudadanos, ¿ya?, y que lleguen a enfermarse por falta de alimento, de agua, y también esta situación lo está llevando a desesperarse, ¿no?, a la población por falta de entendimiento de esta persona. Esta persona es única y él debe de entender que el pueblo lo que quiere es tranquilidad, quiere paz, no quiere bloqueo. Nosotros rechazamos el pronunciamiento de los sectores donde ha pedido los campesinos y otros grupos más de bloquear. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con el pueblo, con los habitantes de este país, porque no puede ser que los bloqueos y los paros puedan dar solución a lo que él necesita. Él necesita ir a un diálogo, él necesita entenderse con el tribunal y no es con el gobierno ni es con el pueblo. Si él está afectando ya a una parte, afecta a toda la ciudadanía, porque está obligando a mucha gente, a los campesinos, a los cocaleros, a la ama de casa, que vemos que hay mujeres también para que bloqueen, porque si no también, si no le hacen caso o no le llevan a su capricho de él, estas pobres mujeres y estos pobres hombres van a ser multados. Yo le pido que reflexione el señor Evo Morales, que venga ya a ver su problema, él como persona, porque aquí hay muchos delitos y lo están denunciando por tráfico de personas, por la situación que lleva con una menor de edad, ya denuncia de menores, denuncia de tráfico, todo eso es un delito y no porque haya sido presidente no vaya a ser procesado. Tiene que ir a decir la verdad, sentarse en el banquillo del acusado y decir yo no tengo nada de esto, aquí están todo lo que yo he trabajado y que me muestren las pruebas de estas personas que me denuncian. Eso tiene que hablar, no hay que tener miedo, como cualquier ciudadano común tiene que presentarse ante la justicia, porque todo lo hacemos, sea que fuimos presidente o no, lo hacemos porque ahí está cumpliendo la ley. Pero si pisotea la ley, entonces va a haber otras cosas que puedan acabar con el problema de decir, bueno, hay un mandamiento de aprehensión y eso duele, es mejor que se presente.